¿Somos las mujeres las grandes olvidadas de la investigación científica? Voy a utilizar uno de los grandes hitos de la neurociencia para mostrar que en parte esto es así. Cuando observamos el homúnculo de Penfield con las gafas moradas de 2024, caemos en la cuenta de que este personaje tiene genitales masculinos y no femeninos. Para entender los motivos de esto, voy a poneros primero en contexto. Entre los años 1930 y 40, el neurocirujano canadiense Wilder Penfield realizó un mapeo exhaustivo de las regiones de la corteza cerebral. Para ello, se realizaban estimulaciones eléctricas sobre la corteza de pacientes epilépticos mientras éstos eran operados despiertos. Se les iba preguntando por las sensaciones que percibían o se observaban las respuestas motoras que generaban dichas estimulaciones. De esa forma, podían identificar y después eliminar aquellas áreas responsables de las convulsiones. Lo más destacable de aquello fue el descubrimiento de que las áreas somatosensitiva y motora se localizaban en paralelo la una de la otra a ambos lados del surco central que separa la región frontal de la región parietal. A partir de este mapeo surgió el homúnculo, un hombrecillo donde las manos y la cara eran desproporcionadamente grandes con respecto al resto del cuerpo, para representar que esas zonas son las que ocupan más espacio en la corteza por tener mayor sensibilidad y mayor control motor. Pero, ¿por qué se utiliza un hombrecillo y no una mujercilla? Por un lado, es previsible pensar que las normas sociales de la época cohibiesen a Penfield a la hora de preguntar a sus pacientes femeninas por las posibles sensaciones genitales inducidas por la electroestimulación. O que, por otra parte, las propias pacientes no se sintiesen cómodas indicando tales sensaciones. Otra posibilidad es que la ilustradora médica que realizó el dibujo del homúnculo se sintiese incómoda al dibujar los genitales femeninos. Por otro lado, es cierto que entre los 400 pacientes utilizados para realizar tal mapeo había un número muy minoritario de mujeres y de ellas solo una informó sobre alguna sensación genital durante la evaluación prequirúrgica. Con la información de esta única paciente, localizaron la zona genital femenina y los senos en la misma zona de la corteza que la masculina. En esa misma época, solo había otro estudio de una mujer con erotomanía, es decir, linfomanía, que experimentaba sensaciones vaginales durante sus convulsiones. Cuando se le estirpó el tumor que provocaba tales convulsiones, se aliviaron sus síntomas. Desde entonces hasta 2011, solo ha habido 10 estudios que investigaron la organización somatotópica de las partes anatómicas femeninas, proporcionando algunos resultados contradictorios, pero sistemáticamente se han obviado, por ejemplo, las sensaciones corporales propias de la mujer que ocurren durante el embarazo o la menopausia. El estudio más reciente de este tipo se ha publicado en 2022, proviene de una universidad berlinesa. En este trabajo se escanearon el cerebro de 20 mujeres mientras se les aplicaba estimulación en el clítoris con una membrana vibratoria estimulada por aire. Esto ha permitido localizar con mayor exactitud la zona de la corteza que recibe tal información, pero además permitió establecer una correlación muy interesante. Se veía que había una relación directa entre una mayor cantidad de relaciones sexuales mantenidas por las participantes 12 meses antes de esta exploración con un mayor grosor de esa zona de la corteza cerebral. Este es uno, pero no el único motivo por el que el homúnculo de Penfield está siendo revisado en la actualidad. Por supuesto, no pretendo desmerecer en nada la innovadora y trascendental aportación de este doctor al campo de la neurocirugía, que hizo un trabajo valiosísimo teniendo en cuenta los medios y las normas sociales de la época.